En el norte de Santander, soldados de la 30ª Brigada del Ejército, de manera coordinada con la Policía Nacional, ubicaron más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína en dos complejos cocaleros. Estos estarían avaluados por más de 3.000 millones de pesos. La primera operación se realizó sobre la vereda de Líbano del municipio de Durán, donde se hallaban siete estructuras rústicas que contenían más de 190 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 30 kilos de pasta a base de coca. En este lugar también habían más de 1.800 galones de sustancia química líquida y más de 180 kilos de sustancias sólidas, así como abundantes elementos para la producción de drogas. Por otra parte, en la vereda Lauchema del municipio de Villa del Rosario, se ubicaron más de cinco estructuras con 115 kilos de clorhidrato de cocaína, más de 490 galones de insumos líquidos y otros insumos sólidos. Estos laboratorios tendrían la capacidad para producir más de 3 toneladas de alcaloide al mes y estarían avalados por más de 3.000 millones de pesos. Es de resaltar que esta droga puesta fuera del país tendría un valor comercial por más de 9.000 millones de dólares. En la zona tiene injerencia el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33 y otros actores armados que también vinculan Nexus con esta mencionada estructura.